¡Maestro Kenwy! ¡Maestro Kenwy! ¿Puedo ayudarte? Ya, señor. Encantado. Se me ha encargado que le muestre la ciudad y lo ayude a instalarse. Oh, no se moleste. Me encargaré de que lleven su equipaje a la posada. ¡Embustero! ¡Eres un maldito hijo de perra! Creo que no venimos en buen momento. Oh, no sean bobos, queridos. Pasen y siéntense. ¿Desean comer algo? ¿Les traigo algo de beber? ¿O quizá buscan alojamiento? Tenemos habitaciones reservadas. Oh, sí. Por supuesto. Los señores Lee y Kenwy, ¿verdad? Mandaré que suban su equipaje. ¿Puedo ayudarles en algo más? Solo intimidad. Señor William Johnson. Es un placer. Impetuoso, pero es buen chico. Tengo entendido que piensa organizar una expedición. Hay un emplazamiento de los precursores en esta zona. Necesito su conocimiento del lugar para encontrarlo. Por desgracia, me han robado mi investigación. Sin ella, no le serviré de nada. ¿La recuperaremos? ¿Alguna pista? Mi socio Thomas Hickey ha realizado algunas pesquisas. Es muy ducho, aflojando lenguas. Bien, dígame dónde encontrarlo. Intentaré no hacerle dar las cosas. Se rumorea que unos bandidos se han afincado en un recinto al suroeste de aquí. Lo más probable es que esté allí. ¿Charles? Señor. Debemos irnos ya. Desde luego. ¿Thomas Hickey? ¿Quién lo pregunta? Nathan Kenway. ¿Debería significar algo para mí? Más respeto, muchacho. Calma, Charles. Nos envía William Johnson con la esperanza de que abreviemos tu búsqueda. Aquí ya no hay nada que abreviar. Ni maldita la falta que me hacía un inglés pedante. He encontrado a los ladrones. ¿Y qué haces aquí perdiendo el tiempo? Pensando en cómo me voy a enfrentar a ellos. Tengo una idea. Oigámosla. Mataré al vigilante y me situaré detrás de los guardias. Os acercaréis de frente. Cuando yo abra fuego, vosotros cargáis. La sorpresa estará de nuestro lado. La mitad habrá caído sin enterarse de nada. Retrocedad. Atrás, dentro estaremos seguros. ¿Ahora qué? No estaban tan seguros dentro después de todo. Soltad las armas y quizá os salvéis. Iba a deciros lo mismo. No tenemos nada. Contra vosotros solo quiero devolver este cofre. Eso no pertenece al señor Johnson. No pienso repetirlo. Haces bien. Los de tu calaña no soléis robar libros y mapas. ¿Para quién trabajáis? No tratamos con nadie. Solo a base de cartas y mensajes. Pero siempre pagan y nosotros cumplimos. Bien. Eso se ha acabado. Diles a tus jefes que lo he ordenado yo. ¿Y quién digo que eres? No lo digas. Lo sabrán. Aquí lo tiene. Muchas gracias, señor Kenway. Ahora, dígame qué necesita. ¿Le resultan familiares los grabados de este muleto? ¿Ha visto algo parecido en alguna tribu? Parece de origen Kanienkeaka. ¿Podrías señalarme el lugar? He de saber de dónde procede. Quizá haya algo en mi investigación. Veré qué puedo hacer. ¿Thomas? ¿Eh? Alquílate una habitación. Y date un baño. Creo que estaremos aquí un rato. Buenas noches. Encantador. Tranquilo, Charles. Le cogerás cariño. ¡Eh! ¡Catherine, bola de cebo! ¡Ven aquí! ¡Que quiero beber algo! ¿Cómo va la búsqueda? Ni mapas ni cifras han sido de ayuda. ¿Y sus contactos locales? Tendremos que ganarnos su confianza para que nos cuenten lo que saben. Creo que se me ocurre. Creo que se me ocurre cómo podemos conseguirlo. Sé de un tipo que esclaviza a los nativos. Rescátelos y no serán leales. ¿Sabe dónde están? Me temo que no. Ben-Charge lo sabrá. Es uno de esos hombres para todo. También está en su lista. Y yo que dudaba de a quién tendría que pedir ayuda. Bien hecho. Espléndido. ¡Charles! ¿Señor? Parece que no somos los únicos que buscan al señor Church. Podría estar en cualquier parte. ¿Qué hacemos? Lo encontraremos. Ven. Te explicaré cómo. Cerrado. Habrá que dar con la llave. Espera aquí. Hennos aquí. ¿Por qué siempre tiene que complicarlo todo, Benjamin? Limítese a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto. No pagaré una protección que no necesito. Es bastante evidente que la necesita. De lo contrario, no estaríamos aquí. Pero, ¿qué sois? Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle la lengua para que deje de fanfullar. O también, podría cortarle la verna. Así no volverá a jodernos. ¿Cuántas opciones no acabo de decidirme? Mejor todo. No, un momento. Puede que me precipitase al rechazar su oferta. Lo lamento mucho, Benjamin. Pero esa puerta se ha cerrado. Sea razonable, Silas. Diría que lo he sido. Pero se aprovechó de mi generosidad. No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar. Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad. Ven a verme cuando acabes, Cater. ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? Lo mataré por esto. No. Mucho me temo que no. Silencio. Debo concentrar rapidísimo y adiós, orejas. ¿Qué tal suena eso, señor Chels? Al menos me ahorraré seguir oyendo. ¿Quién? ¿Quién eres? Haytham Kenway, a su servicio. Pero no lo comprendo. ¿Qué hace aquí? Acompáñeme, señor Church. Se lo explicaré todo. El hombre que me retenía es el mismo al que busca. Su nombre es Silas Thatcher. ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo. Nunca conocí criatura más cruel y desalmada. ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de cien hombres como poco. Y muchos son casacas rojas. ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entre tanto, visitaré al último recluta. Pitcair es nuestro hombre. Le llevaré con él. ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le he olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. Pitcair, imbécil. ¿Pensaba anunciar su presencia? ¿O esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? Señor, si me deja que se lo explique. ¡Ja, ja! ¡Desde luego! Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. Muéstreme una carta con su sello. Y tal vez no acabe en el cadalso. No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito... Haytham. General Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran... ...en que te cediera Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. No te lo llevarás. Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompáñen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está trabajando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock... ...y los llevarás a un callejón sin salida. No. Los lugareños son conformistas. ¡Ladrones y sabandijas del primero al último! ¿Cuál diablo vosotros y esta guerra? ¡Tras él! Suéltalo, Edward. Otra vez tú. Déjanos ir. Los caminos vuelven a cruzarse. No voy a tener piedad. Es libre, John. ¡Traidor! ¡Vamos! Únete a ellos en su vano empresa. Pero cuando estés malherido... Supongo que tiene motivos para armar semejante al borde. ¿Para qué me necesita? Se lo explicaré todo por el camino. Caballeros, creo que he hallado la solución a nuestro problema. Gracias a Ulises. ¿Uli qué? ¿Es nuevo? El héroe griego, Mentecato. El plan es entrar... ...en el fuerte de Silas... ...fingiendo que somos de los suyos. Una vez dentro pasamos a la acción. Los liberamos... ...y matamos al esclavista. Muy arriesgado. Me gusta. Pues... ...manos a la obra. Primero... ...necesitamos una caravana. La caravana no tardará. Atacaremos a mi señal. Entendido, señor. Si lo calculamos bien... ...los pillaremos desprevenidos. Los héroes y los héroes han respetado. ¡Nuestros muertos! ¡A la ilumina! ¡Fuego! 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 Charles. William y tú iréis por delante. Nos despejaréis el camino. ¿Y yo qué? John y tú nos seguiréis a cierta distancia para cubrirnos. Os haré una señal si necesitamos vuestra ayuda. Venimos a ayudaros a vosotros y a los cautivos de Sombra. Libéremelo. No hasta que hayamos entrado. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. Nos pondré a salvo. Tienes mi palabra. ¡Señor de hoy! ¡Alto! Caballeros. ¿Qué asunto os traen? Una entrega para Silas. Adelante. ¿Ves? Te libero, como prometí que haría. Y ahora, si me dejas que te lo explique. Déjala ir. Pero ¿y si nos delata? No lo hará. ¿Cuál es el plan? Liberadlo sin ser detectados. ¿Qué hay de Silas? Morirá. Resulta. ¡Vamos! 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 Solo pedía una hora de tranquilidad Y ni diez minutos he tenido hasta despertarme con esta cacofonía Exijo una explicación y más vale que sea buena ¿Cómo? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Quién ha liberado mi valiosa mercancía? ¡Es inaceptable! Cuando descubra el responsable rodarán cabezas Pero antes hay que poner orden Cerrad el puerto, matad a todo el que intenta escapar Me da igual que sea uno de los nuestros o de ellos Al que se acerque a las puertas lo quiero muerto ¿Ha quedado claro? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¿Quién eres? Me llamo Hazan Kenway. No sabe quién soy, pero sin duda reconocerá a mi compañero. Le hice una promesa a Silas y pretendo cumplirla. ¿Y ahora qué? Esperaremos. Aunque sospecho que no demasiado.